Buenas tardes, le marcamos del C5. Recibimos una activación de su pulsera inteligente. Como parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Morelos para reducir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, la Comisión Estatal de Seguridad Pública promueve el uso de la pulsera inteligente con botón de pánico, la cual funciona como un puente de comunicación entre el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C5, y la usuaria que cuente con una medida de protección, a fin de atender cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física. Lo primero que hacemos es establecer contacto con la interesada, que sería la usuaria. Le hacemos una visita o bien la citamos en las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Al momento de entregarle la pulsera, hacemos un registro de la usuaria. Se le hace la instalación de la aplicación de la pulsera en su dispositivo móvil, para lo que es también indispensable, un teléfono inteligente. Es necesario destacar que es muy fácil de utilizar, que parece como un reloj inteligente y con el simple hecho de apretar el botón nos emiten la alerta. Estas pulseras serán entregadas a mujeres que cuenten con alguna medida de protección emitida por la Fiscalía General del Estado, o que sean integrantes de alguna red de mujeres constructoras de paz conformada en los municipios con declaratoria de alerta de violencia de género del Estado de Morelos, y que se encuentren en alguna situación de violencia. De verdad que como mujeres nos hace sentir acompañadas y empoderadas, porque no es lo mismo vivir en una situación de violencia en la cual nos sentimos solas a estar siempre vigiladas o estar siempre acompañadas por la institución que representa la seguridad pública en el Estado. Si alguna mujer cuenta con una medida de protección, puede acercarse al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana perteneciente a la Comisión Estatal de Seguridad Pública o llamar al número 777-362-1323 para obtener más información y acceder a una de estas pulseras inteligentes. Gobierno del Estado de Morelos